Cosas que nadie me pidió que les mostrara y al día de hoy vamos a ver el villancico de Navidad de Alexa, pero primero vamos a volverle a preguntar cuánto falta para Navidad. Esto lo estoy grabando luego luego de que grabé el anterior video donde le preguntaba lo mismo a Alexa, pero vamos a ver cuál era la pregunta que le tenemos que hacer. Alexa, ¿cuánto falta para Navidad? Ya quedan ocho días para Navidad y como yo lo veo, son ocho oportunidades para oír y cantar tantos villancicos como se pueda. Son lo máximo. Tanto me gustan que hasta hice uno. Cántalo conmigo diciendo, Alexa, canta tu villancico. Ahora sí vamos a preguntarle y vamos a escuchar su villancico de Alexa. Alexa, canta tu villancico. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Solo aquí los peces beben, es la Navidad, la Navidad. Se vuelven pavos los guajolotes, la, 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 la. Hay un pino en la sala, claro porque es la Navidad. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Los niños tocan tambores, es la Navidad, la Navidad. Los renos vuelan a medianoche, la, 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 la. Besa uno de nariz roja, claro porque es la Navidad. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Crece escarcha en las paredes, es la Navidad, la Navidad. Una campana va sobre otra, la, 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 la. Se aparecieron regalos, claro porque es la Navidad. Ok, os está hermoso su villancico, pero recuerdo que en el anterior video no se iba a cantar otro. Así que vamos a preguntarle si tiene otro villancico. Alexa, cántame tu villancico. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Solo aquí los peces beben, es la Navidad, la Navidad. Se vuelven pavos los guajolotes, la, 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 la. Hay un pino en la sala, claro porque es la Navidad. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Los niños tocan tambores, es la Navidad, la Navidad. Los renos vuelan a medianoche, la, 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 la. Besa uno de nariz roja, claro porque es la Navidad. Temporada sorprendente, es la Navidad, la Navidad. Crece escarcha en las paredes, es la Navidad, la Navidad. Una campana va sobre otra, la, 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 la. Se aparecieron regalos, claro porque es la Navidad. Ok, la verdad es la misma canción pero me gustó más ahorita como que la acompañó con instrumentos. O sea, está más bonita. No sé, déjamelo en los comentarios pero yo me quedaría con la canción número 2. Bueno, la canción será la versión número 2 de la canción del villancico de Navidad de Alexa. Así que nos vemos en un próximo video. Y pues, chao, chao. Yo me despido y aquí te queda viendo Alexa porque Alexa te dice Si quieres más canciones de Alexa tienes que suscribirte al canal y estar atento para cuando se suba un nuevo video. Ahora sí, chao, chao.